Voy a hacer eso con la mano izquierda la melodía, con la mano derecha la melodía y con la izquierda el ritmo. Con un do, re, mi, fa, so, con un do sostenido y un so sostenido. El do sostenido y el so sostenido es la figurita esa, el corchete ese que va en blanco. En vez de relleno en negro va en blanco y dura cuatro segundos. Se diferencia en eso la mierda esta, los libritos, va por segundos. Dos segundos, otros son cuatro segundos y otros de un segundo. Los que tienen un palito ahí y una redondita, eso es un segundo. Y si tienen un palito y una redondita blanca son cuatro segundos. Lo voy a hacer así con, a ver si me sale. Lo he hecho tres veces solo mal. Qué guay. Ah, cómo mola esto, loco. Me está enganchando. El ritmo. Es súper difícil pero súper fácil a la vez, es súper inútil y no me sale, me cago en la onda.